El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Esta vocación universal de religión revelada por Dios, Dios amor, que se cumple con Jesucristo. Cuando en Jerusalén se pone la cruz y a esta cruz acudimos todos, acudimos todos a estos israelitas apóstoles de Cristo que nos dieron a conocer su mensaje y su vida a través de los evangelios, a través de su enseñanza viva apostólica. Todo eso se cumple en Jesús de Nazaret, Jesús de aquel pueblo de Israel. Y esta vocación universal de la salvación en Dios, pues vemos también en el Evangelio, cuando los apóstoles son mensajeros enviados por Jesús a prepararle camino. Que esto también, digamos, hasta una figura teológica, Jesús toma firme en su decisión ir a Jerusalén, aunque sabe lo que le espera ahí. Hay austeridad de los que eran jefes del pueblo, digamos, gobierno religioso, Sanadrín, y fariseos y seruceros que por todas las partes de Palestina la acusaban, la perseguían. Pero sobre todo esta austeridad, él sabía que está en la misma Jerusalén, pero él sube, toma decisión, ir a Jerusalén con los suyos, bueno, los apóstoles, no quieren separarse de Jesús. Y por eso van juntos el camino, porque con qué diferente espíritu Jesús sabe lo que le pasará en Jerusalén, y porque va allí, que en su aceptación de la cruz, aceptación del rechazo, vino a los suyos, los suyos no lo recibirán, va a salvar a todos. Y con este espíritu de sacrificar su vida, él va con este amor misericordioso, universal. Y con qué diferente espíritu van todavía los apóstoles a su lado, pendientes de esta aparición de Jesús como Mesías poderoso, rey de todos los pueblos, pero en lo terrenal. Y por eso cuando pasa aquella pequeña austeridad, no les quieren recibir, los samaritanos en una aldea, en sí, y los apóstoles sacan desde su ira a aquella, primero pregunta a Jesús, después ya eran, digamos, preparados a pedirlo, ¿no? Han visto frutos de su oración antes, y por eso quieres que mandemos bajar fuego del cielo, y así será, va a acabar con todos estos samaritanos. Y Jesús los tranquiliza, les prohíbe, les reprocha esta ira y este, digamos, este odio a destruir a los enemigos. No viene de Dios este espíritu, seguramente les había dicho, ¿no? No sabéis de qué espíritu sois. Y él mismo que es Dios de misericordia, les explica, yo no he venido a destruir a los pueblos, a perder los hombres, yo he venido a salvarlos, a todos, también a estos que desconocen la verdad. Los samaritanos tenían, digamos, algo de conocimiento de esta religión revelada, querían dar culto a este único Dios, Yahvé, en otro templo que ellos construyeron en Garisim, monte Garisim, digamos, como una competencia, rivalidad con Jerusalén para no subir ahí. Y entonces, en medio de estas rivalidades, litigios y guerras, viene Dios que quiera abrazar a todos a su corazón. No lo entendieron al inicio, al menos, los apóstoles. Después sí, irán aprendiendo de Jesús más, y sobre todo llenándose de su espíritu de amor misericordioso, amor universal que quiera abrazar a los demás pueblos, tanto Santiago, que llegará aquí, a España, con este espíritu de amor universal de Dios, va a esparcir el olor de Dios, de Jesucristo, Salvador, también a los pueblos desconocidos, que vivían aquí, romanos, pero también. Y veros, celtas y otros, una mezcla de pueblos. Y lo mismo San Juan, que acabará su vida en Asia Menor, y con estas cartas que, escritas ya como él, anciano, pues, dará a fondo conocer el mensaje de Dios amor, ¿no? Quien ama, conoce a Dios. Quien ama, conoce a Dios. Generaciones que vendrán también, tenemos el mismo cometido, aprender de Jesús, cambiar nuestro espíritu de lo terrenal, a la visión que dé Dios de nosotros y de los pueblos, de los pueblos. Fuera a las rivalidades, discordia, luchas y guerras, enemistades y toda fraternidad en Dios nuestro Padre, Padre de todos, ¿no? A eso vamos, a esta unión en Dios en la casa del Padre. Unión en Dios, la patria celestial, y por eso construyendo unión, construyendo concordia y no discordia. Eso aprendió también, sobre todo recordado aquí en España, hoy en especial, San Francisco de Borja, que nació en 1510, hijo primogénito del duque Juan Borja. Y nacido en Gandía, pues con 19 años, contra el matrimonio, con Leonor, quien tendrá ocho hijos. Pero cuando se muere su mujer, su esposa, y él sirviendo ya, digamos, en el corte del Felipe V, y después haciendo de Virrey de Cataluña, aquí en Barcelona, pues es capaz de percibir caducidad de todos estos grandes bienes que él administraba, de sus riquezas, y sobre todo de la vida que acaba todo lo terrenal en la muerte, y se agarra aún más a Dios, a lo eterno. Y después de acabar estudios teológicos, abraza la vida religiosa, entrando con 49 años a la compañía de Jesús. Llega a ser pronto hasta el general de orden, servidor de todos los jesuitas desde Roma. Morirá con 62 años, en opinión de gran santidad, de su ilustre doctrina con que fundaba los colegios, incendía esta llama del fuego espiritual en muchos compañeros suyos, en compañía de Jesús, y los demás que escuchaban sus sermones como Santa Teresa de Jesús, que lo describen en su vida. Como ardía el corazón de este hombre, cambiado de lo, digamos, del rico en rico ante Dios. Rico ante Dios. Pidamos esta transformación de nuestro espíritu, que arde en nosotros este amor universal, amor misericordioso, Dios capaz de sufrir, sacrificarse por los hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!